El viernes 9 de agosto se dio lugar al festival Pilares Chapultepec en las instalaciones de foro pabellón escénico. Dentro de esta programación se mostraron orígenes y caleidoscopio, siendo la primera un mosaico de diversas formas de danza, en donde el folclor, las danzas del mundo y la danza contemporánea se dieron lugar a lo largo de una hora para mostrar la diversidad en esta propuesta. De este modo pudimos observar danza folclórica, precotémica, del pacífico sur y belly dance, en donde diversas corporalidades y edades daban vida a estas danzas, a la vez de mostrar el trabajo dancístico que se hace en los pilares. Por su parte, caleidoscopio es una propuesta de danza contemporánea con aportes de vestuario, lenguaje corporal y sonoro, los cuales en conjunto invitan a dejarnos llevar y sentir a través de los minutos que dura la coreografía. El uso de las sombrillas es significativo, y al igual que en orígenes, el sentido de diversidad incentiva la creación del nosotros comunitario, tan necesario en nuestros tiempos. Junto con teatro, música y cine, estas propuestas dancísticas formaron parte del Festival Pilares Chapultepec. De este modo, te invitamos a acercarte a los pilares donde hay muchas opciones para ti, y estar atento de la oferta que estos centros ofrecen dentro de la Ciudad de México. Para Medusa Corazón, Jorge Gutiérrez Salazar.